Regresa a sus actividades el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Nombran a Roberto Monroy, voz de todos los secretarios de turismo de México. Exige el PAN al gobierno del estado el pago de 200 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este martes 19 de marzo del año 2013. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El municipio de Ciudad de Hidalgo le invita a la 27ª edición de la Feria de la Conserva. El alcalde de Ciudad de Hidalgo, Salvador Peña Ramírez, invitó a la población michoacana a la edición número 27 de la Feria de la Conserva. Esta tendrá lugar en ese municipio del 24 de marzo al 7 de abril y se espera una derrama económica de más de 2 millones de pesos. Peña Ramírez dijo que la Feria de la Conserva es única en su tipo, pues pone de manifiesto la cultura y la gastronomía del lugar. Vamos a tener la presencia de la Orquesta Filarmónica Juvenil de aquí de Morelia. Vamos a tener eventos culturales donde van a participar planteles educativos del municipio. Vamos a tener un concurso de tango también. También le informo que el Ayuntamiento de Morelia y el organismo operador de agua potable de nuestra capital conmemoran el Día Mundial del Agua. Con la representación del alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, este martes el síndico municipal, Salvador Abud Miravent, inauguró las jornadas académicas por el Día Mundial del Agua. Entre jóvenes estudiantes apuntó que el agua es la fuente de vida que debemos cuidar, pues aunque desde hace miles de años la cantidad del vital líquido es la misma, hoy la hemos contaminado. También hizo uso de la palabra el director del organismo operador de agua potable Augusto Kerr Arriaga, quien apuntó que a lo largo de la semana investigadores y conocedores de la materia estarán compartiendo en torno al cuidado del vital líquido. Hoy invitamos a todos los que nos acompañan en este festejo, especialmente a los jóvenes, para que se involucren en los temas ambientales y en la problemática del agua. Debemos tener presente que la cooperación en la esfera del agua es crucial para la seguridad, para la lucha contra la pobreza, para lograr la justicia social y la igualdad de género. Y en Puebla, el secretario de turismo de Michoacán fue nombrado vocero oficial de todos los secretarios de turismo del país. Aquí la información. La segunda jornada de negocios con la presencia de Michoacán en el Tianguis Turístico de México en Puebla inició con el nombramiento de Roberto Monroy García como enlace de la Asociación de Secretarios de Turismo ante el Consejo de Promoción Turística de México. El funcionario michoacano será la voz de todos los secretarios de turismo del país ante el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar los destinos y actividades que México ofrece. Se trata del órgano operativo en la coinversión con los estados para la contratación de espacios en medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Y este martes el gobernador del estado de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, se hizo presente para arrancar la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, apareció hoy ante los medios de comunicación para encabezar el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja. Acompañado de su esposa, la señora Pati Mora de Vallejo, el gobernador, quien se ausentó por motivos de salud, instó a la población michoacana a colaborar. La Cruz Roja yo creo que representa para todos una institución muy loable, en donde la mayoría de los integrantes participan con gratuidad y que además salvan vidas. Esto es algo inapreciable, que debemos de valorar, que yo los colmino para que aportemos lo más que se pueda, pues para que se pueda llegar a la meta de los 6 millones de pesos y si es posible, por qué no, superar. Michoacán es solidario. Luego de que los funcionarios depositaron su colaboración, el mandatario estatal dio el banderazo de salida a cuatro nuevas ambulancias. Al término de este evento, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, concedió unos minutos a los distintos medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que nos dijo en torno a su estado de salud y de cómo se siente el jefe del Ejecutivo estatal. Lo que hice la semana, los días pasados, fue someterme a un diagnóstico muy severo, a un análisis general y los próximos días tendremos los resultados. Pero en términos generales nos sentimos bien. Obviamente hay que cuidar mucho, las recomendaciones, cuidar mucho la salud, los horarios, estrés, etc. También nos habló del trabajo que se desarrolla en el estado de Michoacán y por supuesto de la gente que le acompaña en el gabinete. Esmerarnos mucho en el trabajo y dar resultados, que es lo que está esperando la población. Que nos pongamos a trabajar, como siempre, ¿verdad? Yo creo que mi filosofía es trabajo, trabajo y más trabajo. Más que andar metidos en otro tipo de cuestiones, hay que trabajar. En rueda de prensa, el Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, señaló que el gobierno del estado le debe cantidad millonaria a los ayuntamientos emanados del Albia Sur. El jefe estatal del Partido Acción Nacional señaló este martes en rueda de prensa que el gobierno del estado debe más de 200 millones de pesos a los municipios que hoy están siendo gobernados por el blanqueazul. Miguel Ángel Chávez Zavala dijo que esta situación es agobiante. El gobierno del estado sigue adeudando a nuestros ayuntamientos más de 200 millones de pesos. Y nosotros hemos tomado la decisión de denunciar al gobierno del estado, a la Secretaría de la Función Pública y hacer del conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan hacer un exhorto o para que puedan exigir al gobierno del estado el cumplimiento de su responsabilidad transfiriendo los recursos que le pertenecen a los ayuntamientos del PAN que fueron etiquetados y que fueron transferidos del gobierno federal y que es fecha en que no los han transferido a cada uno de los ayuntamientos. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe. Nos pueden localizar a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, Urbis TV. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.